¿Cómo se sienten de estar en este festejo de los 15 años? Felices y muy agradecidos por este detalle tan bonito de que nos hayan invitado. Nosotros hemos participado varias veces en este bonito programa de Israel. Y bueno, pues venir ahora a celebrar esos 15 años al aire, bueno, pues nos da mucho gusto. La verdad, nos da mucho gusto. Le mandamos un abrazo cariñoso y que no sean 15, que sean otros 30 más. Sobre todo porque su música pues es indudablemente de las que enamoran y llevan al corazón de todas las personas. Así es, así es, sí, sí, sí. Oiga, ¿y cómo está ahorita este tema de la...? De que no le oigo por el cubrebocas. ¿Cómo está este tema ahorita de la demanda, de todo lo que se ha dicho? ¿Cómo ha sido para ustedes pues esta situación que ya es desgastante? Bueno, bueno, mira, este pleito ya tiene años. No es nuevo para mí ni para mi compañero. Esto ya tiene muchos años y bueno, salió una resolución que nosotros vamos a pelar. Todavía falta. La pelea todavía no se acaba. Vamos a pelar. Eso está obviamente en manos de nuestros abogados. Pero lo que sí quiero decirles es que la imagen la tenemos nosotros. El reconocimiento como Sonora Santanera de toda la gente la tenemos nosotros. La discografía original de la Sonora Santanera la tenemos nosotros. Tenemos el cariño de la gente, la confianza de las empresas y muchos amigos como ustedes de la prensa. Así que nosotros estamos benditos y adiós, tranquilos, esperando el veredicto y a lo que vengan los tenemos que acatar. ¿Y qué es lo que ustedes le dicen a su público que han sido muy leales, sobre todo por la situación tan desgastante que ya tiene la vida? Sí, que primeramente Dios no se preocupe. Esto se va a arreglar y hay Sonora Santanera para muchos años todavía. Gracias a Dios y les agradecemos siempre su preocupación por nosotros, de cómo estamos. Están atentos a los problemas que pasamos, pero que no se preocupen. Todo va a salir bien y les agradecemos con todo el alma. En esta apelación van con todo para rescatar esa dignidad y ese nombre que es ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.